Los trabajos que estamos realizando son mantener el patrimonio del municipio, digamos, todo lo que sea espacios verdes. Las rejas comprenden en cada cantero de la plaza. Así que el trabajo comenzamos ayer y más o menos nos va a llevar unos 35, 40 días a terminar todo. Armamos, digamos, las planchas, tenemos la base de herrería, digamos, que está en servicio público y venimos acá y lo hacemos en la plantación. ¿Esto se va a hacer solamente en la plaza 9 de Julio? ¿La idea es que se extienda a la plaza San Martín, por ejemplo, a otras plazas? Como primera vez, esto empezó más o menos la gestión en febrero. Se hizo el pedido material, el cómputo, y bueno, ahora una vez que llegó todos los materiales, bueno, se está empezando a fabricar y bueno, estamos en la colocación. Y a futuro hay un proyecto de la plaza San Martín, pero hacerlo el cerco sobre los juegos, porque los juegos que están ahí no tienen cerco. Entonces la idea es hacerlo en un perímetro, cosa que los padres por ahí puedan sentarse a tomar un mate tranquilo y que los chicos no salgan corriendo hacia la calle. Pero ahí ya no va a ser en espacio verde, simplemente en la parte... Simplemente los juegos. Eso está como proyecto, o sea, falta, digamos, la aprobación todavía, pero está, digamos, ahí a punto de aprobarse. Así que una vez que se aprueba eso, haríamos un cerco más o menos para que tengan conocimiento de lo que está en la plaza, en el Parque Paraguayo. El juego, digamos, con cerco, cosa que los chicos estén ahí adentro y no haya inconveniente para que los padres estén tranquilos también. ¿Cómo surge esta idea, Ricardo, de poder poner la reja? Sabemos que se ve en la provincia de Buenos Aires, pero no es algo habitual para el misionero. Esto surgió a partir de la nueva gestión. Cuando ingresamos nos encontramos con una plaza a oscuras. Después fuimos por la luminaria, cambiamos toda la iluminación. Después fuimos con las hidrolavadoras, la limpieza de todo lo que es la parte de las piedras jesuíticas, digamos que son las piedras coloradas, digamos que son jesuíticas. Después por todo lo que es la limpieza. Y bueno, ahí una vez que empezamos a hacer ese trabajo, veíamos que la gente pisaba y el barro iba llevando a todo. Y bueno, ahí a raíz de eso surgió lo que era el cerramiento, digamos, de cada espacio verde. O sea, todo lo que está dentro de los canteros es lo que va a estar rejado. Va a tener una puerta de ingreso donde va a haber placeros, digamos, así como siempre lo hubo. Pero la idea es que esos placeros se encarguen, digamos, de cada sector verde que esté en condiciones con el chip que estamos colocando, los chips de colores. Así que esa es más o menos la idea.